hola hola muy buenos días a todos mi nombre es andrés coronado soy el director de entrenamiento específico arquero de fútbol y estoy acá para abrir una nueva sección de lo que son las charlas en vivo que estuve realizando por la red instagram importante que estoy realizando charlas con personas que han tenido un éxito muy bueno y lo están teniendo en esta carrera de profesional y lo que más me importa es la persona detrás de profesional para que vean que es una persona común y corriente que pasó por momentos muy complicados y supieron cómo llevarlo adelante para tomarlo de experiencia para decir lo puedo aplicar en vida de eso se trata esta sección y este tipo de charlas que vamos a ver de ahora en adelante es importante que ustedes me puedan acompañar con un me gusta que se puedan seguir suscribiendo para ellos poder seguir subiendo todas las entrevistas ver que les va gustando este tipo de interacciones que voy teniendo con este tipo de profesionales así que les pido que lo hagan además también comunicarles que voy a estar detallando en las descripciones por tiempos los preguntas y las respuestas que van teniendo estas figuras para que ustedes puedan ir organizando lo que puedan ir poniendo en el lado del vídeo que ustedes quieran la pregunta correspondiente a la que le hago al profesional a las personas a estos enormes entrevistados que vamos a ver a continuación refuerzo iván el pichu cuéllar arrancamos con este tremendo porterazo el contacto contacto principal con el cual llegue a vos yo creo que es una de las personas que más debes cervezas en apuestas puede ser el gran cortés exacto exacto mirá lo primero que me dijo decirle por favor que en algún momento se la voy a pagar es lo primero que me dijo bueno pichu qué pedazo de alegría la verdad tengo tengo viste son nervios del primer beso una cosa así de locos de locos pero bueno al final qué hermosa oportunidad qué hermosa oportunidad yo te lo agradezco de todo corazón loco sé que en estos momentos de confinamiento uno se mete para adentro este tipo de charlas son muy buenas porque conocer a la persona detrás del profesional qué es lo que venimos a hacer ahora lo que quiero hacer con vos estuve buscándote un poquito viendo en lo que aparece en internet y loco tengo cada cosa para preguntarte que lo primero que quiero preguntarte es por qué te dicen pichu bueno un primo mío desde pequeñito un primo mío se ve que había unos unos como unos dibujos animados donde había creo que una figura de que era travieso y que no paraba y yo cuando cuando era sobre todo chiquitito pues siempre estaba en la calle siempre estaba jugando siempre me veían por el barrio en las pistas estaba en todos los lados pero siempre metido en algún fregado y a partir de ahí siempre me empezó a llamar el pichu pichu no sé muy bien el por qué y se me empezó a quedar y se me quedó se me instaló y ya no me lo puedo quitar del medio y te digo que si uno te ve de persona dice no a veces no le puedes decir pichu porque es semejante de bestia al final el carácter viene bien vos sabés pichu que viéndote un poquito y investigando resulta que el puesto no sé si lo elegiste vos si no terminó tu papá diciéndote vos tenés que ser portero en un comienzo exacto bueno mi padre fue portero y yo creo que por ahí por ahí todo se encauza el hecho de que de que mi padre fuera portero llegó sobre hasta segunda vez la categoría y yo desde pequeño siempre iba a verlo ya cuando ya estaba ya terminando su carrera por así decirlo y bueno iba a verlo pero tampoco tampoco me intrigaba el hecho de la figura del portero pero en ningún momento para nada yo contemplaba el poder serlo o sea yo me divertía jugando al fútbol con mis amigos en el barrio pero pero nunca me llamó la atención sí que es cierto que te llama la atención el hecho de jugar con tu padre y que él te enseñe cosas y por ahí pues mi padre sí que es cierto que me inculcó esa faceta y desde pequeñito empezó digamos a ser muy muy estricto conmigo y muy muy recto entonces bueno pues al fin y al cabo cuando está cuando tu padre tiene esa ilusión y prácticamente a nivel diario está entrenándote continuamente pues tú lo único que puedes hacer desde pequeño pues es intentar bueno pues adquirir y ser una esponja y bueno tuve la suerte tuve la suerte de ser lo que soy gracias sobre todo a él a la figura de mis padres lo tengo muy claro mira vos mira vos vos sabés que en su momento empezaste jugando en fútbol sala ahí te comías bastante un peloteo bastante importante ¿no? golpeándote contra el suelo duro y demás te toca irte al Mérida ahí va a empezar a hacer tu carrera ¿no? y pegas un salto muy importante que es en las juveniles de la Leticia de Madrid ¿cómo fue ese proceso que viviste Pichu? bueno con anterioridad de hecho tengo que decirte que yo hubo una etapa muy importante y es anterior a esa y no menos importante te lo digo porque realmente fue el punto de inflexión por el cual maduré muchísimo y aprendí muchísimo yo con bueno como bien dices empecé a fútbol sala luego en campos de tierra que ahora cada vez se ven menos allí bueno pues en Argentina seguramente que todavía exista pero aquí a nivel europeo sí que es cierto que está muy instaurado el centro artificial que eso es una maravilla en comparación con los campos que había antes de tierra y luego bueno pues tuve la suerte de que el Real Madrid se fijó en mí yo con 12 y 13 años vine a la capital para jugar las inferiores del Real Madrid mira fue duro porque me separé de mi entorno con una temprana edad 12 y 13 años y fue muy duro fue muy complicado en ese sentido fue bastante complicado con tal de bueno pues perseguir ese sueño evidentemente con 12 y 13 años pues todavía eres un eres un chaval que en formación al fin y al cabo no eres ni una persona siquiera y eres ni siquiera eres un proyecto de futuro realmente no déjate ser un chaval que estás formándote y que bueno pues tienen esperanzas puestas en ti porque habrán visto ciertas facultades que promete pero de ahí a que vaya a avanzar más allá pues es una incógnita tuve la mala suerte de bueno la mala suerte bueno pues aquellos que los cuales en ese momento dirigían la escuela de las categorías inferiores del Real Madrid que tengo que resaltar que era Vicente del Bosque hablaron con mis padres cuando yo tenía 13 años acababa el segundo año de mi temporada y vieron como mi proyección se había estancado creyeron que lo más oportuno y lo mejor para mí era que volviera a mi entorno porque creían que era lo mejor para seguir creciendo de alguna forma tienen que ser delicados porque realmente por la juventud porque se crean expectativas a un chaval de 12-13 años que sin dudarlo pues le pueden marcar para el futuro de su carrera y ya como persona en sí y de hecho me marcaron me marcaron puesto que mi sueño era pues llegar a lo más alto y de repente parece como que como que todo se desvanece y no es cierto evidentemente no es cierto pero la edad hace que en esas edades hace que que haya una interrupción y un obstáculo grande hay que someterse y no es fácil no fue fácil para mí no fue fácil volver a a lo que era mi casa pero parecía que todo iba en tu contra ¿no? te sentías avergonzado como fracasado de no poder seguir esa esa proyección y volví a seguirla en el Mérida mi padre fue el encargado de hablar otra vez con los dirigentes para poder ingresar otra vez en la cantera y con mis antiguos compañeros los cuales pues en un principio a priori me miraban como hostia vuelve otra vez a casa después de estar allí algo ha ido mal ¿vale? y te sientes culpable incluso de de que de fallarles o sea te sientes incluso como como que le has fallado a ellos y vuelves a casa y ahí fue realmente cuando me cambió el chip fue cuando realmente mi mentalidad gracias a mi padre porque yo incluso pensé en no vol o sea me entraron realmente ganas de no poder de no volver a jugar más fue realmente de 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 darle la vuelta de darle la vuelta y decir aquí ha pasado algo que no puedo tolerar y que no puedo consentir el el que el que me digan que me he estancado es forma parte de de algo mío o sea y no va a ser por mi parte o sea yo voy a hacer todo lo posible para que eso ese proceso siga y empecé a trabajar y empecé a trabajar solo con las miras puestas a que tenía que salir cuanto antes de allí otra vez y y ese era el enfoque en el que le di le di la vuelta y tuve la suerte gracias a a que luego en juveniles se fijaron en mi en este caso el Atlético de Madrid que también tuve una oferta del Valencia de las inferiores del Valencia pero decidí Madrid porque todo mi entorno y y todo lo que había vivido creía que era una experiencia para seguir en la capital Che Pichu fíjate vos que esto que vos estás marcando es una experiencia que muchas veces le ha pasado a muchos jóvenes inclusive les puede estar pasando ahora mismo que con este tema de la cuarentena que le hayan dicho que van a tener que volver a su ciudad natal o a su club donde origen hay una gran historia acá ¿no? el hecho de acordarte recordar eso hoy verte dónde estás pero el proceso que viviste en el medio lo que estás compartiendo ahora es un aprendizaje tremendo de vida ¿cómo necesito que te intentes poner con el Pichu de 13 años? ¿cuál era el mensaje que recibías en esos momentos para salir adelante? porque fue click tuyo pero seguramente algo algo te tocó me animo ahora voy yo bueno realmente es el orgullo de bueno de tu ilusión y tu y tu meta como que alguien la borró de repente de tu mente y evidentemente no podías permitir ese lujo de que alguien en cuestión de segundos no por culpabilidad para nada no echando culpas a nadie precisamente incluso veo algo lógico y normal dadas las circunstancias que un chaval de 12 13 años saliendo de su casa de su entorno con tan temprana edad se pueda amoldar y acostumbrar a ese cambio es un cambio radical y de hecho lo que me ayudó a entender esa experiencia es que son demasiadas o sea es demasiada temprana edad por así decirlo para que un chaval pueda salir de casa o sea le viene yo creo que le viene mal en esas edades viene mal que un chaval tenga que salir de su entorno ¿vale? para adaptarse a ciertos cambios que todavía no está preparado para mí no porque yo no estuviera preparado creo sinceramente que en esas edades todavía es muy temprano para para pensar en un proyecto de futuro claro creo sinceramente que la edad para mí en la cual una persona puede adaptarse a ese cambio con mayor facilidad es cuando ya entras dentro del parámetro de la madurez esos 16 años donde ya se va viendo que el crecimiento en sí de la persona no solo a nivel físico sino a nivel personal ya va va siendo más maduro va tirando más a división de honor a juvenil ha pasado esa etapa esa fase de pubertad la cual que es muy complicado y que creo sinceramente que se tiene que vivir en su entorno más cercano porque le ayuda creo le ayuda a ser realmente incluso a potenciar más lo que uno viene siendo es lo que tiene dentro de él sabes que me trae mucha ilusión a forjar el carácter a forjar emocionalmente a tener algunas bases por lo menos sólidas para poder aguantar semejante carga de que no sea solamente una bola de ilusión de que uno se mete en una burbuja tan bonita de pensar que estás en la élite y de pronto ¡boom! a volver a empezar por Dios donde se va es la ilusión de un niño porque eso es un niño con 13 años es un chavalito curiosamente hay una anécdota que la he dicho varias veces y me tomarán como loco como lo que somos muchas veces los locos incomprendidos pero yo creo que somos los más serenos fíjate lo que te digo y escribía cuando era pequeño escribía cartas pensando que y las guardaba en el cajón de la mesilla de mi habitación y pensando que había alguien no sé algo en sí que me ayudaba o sea me ayudaba a pensar que leyéndolo ¿vale? se iba a conseguir o sea teniéndolo ahí sabía que iba a llegar de alguna forma al destinatario oportuno en el momento justo para que eso se produjera ¿no? y entonces yo lo que escribía eran mis sueños o sea lo que quería que pasara realmente que bueno y ciertamente tengo que decir y me no me creerán muchas veces no me creerán porque yo lo puedo entender que no me crean yo te creo pero pero en cierto modo o sea en mi a mí por lo menos me ha surgido y se ha creado o sea se ha conseguido eso que escribía escribí una carta que fue antes cuando cuando llegué al Real Madrid con 12 y 13 años vuelvo a repetir temprana edad no fue un acierto el hecho de tomar la decisión para ir a las categorías inferiores del Real Madrid no vuelvo o sea no porque no llegara a progresar sino por la temprana edad creo que vuelvo a repetir es muy importante en ese sentido que me realmente me ayudó a madurar sobre todo y y y a rehacerme a rehacer todavía más si cabe y con mayor fuerza si cabe el hecho de aferrarme a mi sueño entonces cuando volví como bien te dije volví a escribir otra carta ahí va y evidentemente en Madrid estaba descartado en mi carta y no había por dos claro había que acogerse a otros dos grandes que era en este caso el Barcelona y el Atlético Madrid y y bueno y tuve la suerte después de tres años en en Mérida de de poder de poder de hacer digamos realidad esa segunda carta que escribí y y ya para quedarme sabía que a mí pasó el primer tren normalmente dice que solo pasa una vez y a mí me pasó el segundo y ahí ya sí que no me iba a bajar de él mierda qué bueno bien buena historia la había notado la había apuntado pero y más y más porque la viviste en carne propia y se te dio por Dios sí es una o sea es casual realmente tampoco me hace creer me hizo creer en su momento pero bueno es como el que escribe una carta a los reyes y luego bueno puede ser que venga o que no venga pero lo que lo que realmente quiero decir con este es que me hacía sentir seguro vale el escribir lo que quería que pasara que sucediera a mí me sentía o sea me hacía sentir seguro de mí mismo ¿sabes? qué bueno qué bueno y fíjate vos que pasaron los años y te encontraste en el Atleti Madrid que saliste campeón y después estuviste en el Atleti B y no solamente eso sino que después te fuiste a primera no pero espera luego vayamos tanto contame ese paso ¿no? de medida a cumplir un sueño saliste campeón y después segunda vez a la Atleti B sí a ver el con el Mérida empecé a entrenar en el primer equipo con 16 años con dos compañeros que fueron porteros de primera división de hecho en el Mérida con Castor y con Juanma Juanma llegó conmigo prácticamente a la par al Atlético Madrid él siempre por delante mía y yo de inferior en la división de honor sí que es cierto que salí campeón de división de honor empecé a entrenar con el segundo equipo desde mis inicios en el Atlético Madrid siempre iba avanzando siempre iba por delante aprendiendo muchísimo queriendo comerme categorías pero pero lo que realmente tuve una vivencia de 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 era un proyecto de futuro pero en sí estuve bastante tiempo de hecho sí que es verdad que mi primer año jugué todo en división de honor pero luego tuve dos años en el filial donde jugué poco o sea realmente fue una adaptación total porque tenía compañeros y un equipo muy bueno y bueno y bueno en este caso fue mi entrenador de portero Mejías que Miguel Ángel Mejías que era como mi padre adoptivo y me ayudó muchísimo y realmente era como un proyecto de futuro pero realmente participaba participaba poco participé mi primer año en división de honor pero mi ansiedad por aprender y por intentar llegar lo máximo posible hizo que empezara incluso a entrenar con el primer equipo sin tener muchos minutos con el B claro a mí eso me daba igual yo vivía el momento como único y quería cerrarme a ellos tuve la suerte de hecho de luego ya combinar el primer equipo con el segundo iba convocado algunas veces con el primer equipo cuando no iba convocado jugaba con el segundo muchas veces iba convocado con el primer equipo incluso después del mismo partido viajaba la misma noche con tal de jugar al día siguiente con el segundo bueno llegó un momento en que yo lo que quería era estar con el primer equipo pero también no perder esa oportunidad de seguir jugando con mis compañeros y hasta que ya me instauré en el primer equipo a mitad de temporada de hecho por la dificultad que se presentó con tuve la oportunidad por bueno por una mala experiencia a lo mejor de un compañero de portería con mala conducta malos hábitos y yo estaba allí y me vi bueno me vi la oportunidad de poder quedarme en el primer equipo ese medio año estuvieron contentos conmigo y siguieron conmigo tuve la suerte esa cuando dicen tienes que estar en el momento justo en el sitio oportuno pues allí estuve yo siempre digo ojo siempre digo que cuando me preguntan digo hay muchísima gente muchísimos chavales que seguramente que hayan sido mejor que yo que hayan tenido muchísimas más facultades que yo y no han tenido la suerte de estar en el momento justo y en el sitio oportuno no solo es eso la diferencia seguramente que haya existido y me siento me siento evidentemente realmente especial porque tuve esa suerte la verdad después sin duda que en el tiempo tu experiencia y toda la vivencia que tenés te permitió mantenerte que por ahí es lo más complicado que dura vos llegás sí pero después mantenerte en vigor eso es un plus extra que ya vamos a entrar en eso porque viene tu debut en la Copa del Rey contra el Lorca pero después te toca el debut en el primer equipo contra el Getafe contame por favor no el del Lorca sino el debut en el primer equipo del Getafe que estaba en el vestuario cómo estabas vos cómo estabas y cómo fue ese momento ¿no? estaba bueno de hecho fue en el que me da una pena tremenda ahora poder hablar de de Vicente Calderón del estadio de bueno pues fue donde debuté y realmente lo recuerdo como si fuera ayer porque de hecho fue el día de mi cumpleaños de hecho que fue el mejor regalo que tuve era el último partido de liga no jugamos nada ningún equipo y bueno y empatamos a dos a dos sí que es cierto que bueno pues es el típico partido de que hay mucha gente que la mayoría de los ambos equipos están pensando en terminar la temporada para poder bueno pues irse de vacaciones con sus familias etcétera pero para mí era como el mayor premio o sea realmente era el punto de inflexión era el premio a toda una vida una carrera aunque era joven todavía pero para mí era ya decir pom lo tocaste ahí está lo tocaste ahí llegué y lo toqué y estoy y fue un regalo fue el mayor o sea el mejor regalo que tuve es que no paro de sonreír porque es que sí claro salir salir al campo y ver toda esa gente y fue increíble o sea fue el mayor premio al fin y al cabo yo creo que es un premio para para todo un para todo un esfuerzo y sobre todo para tu gente para todo lo que tienes detrás que realmente son son los que no se ven y los que sufren por ti ¿te hay un poquito de carazo o bien? no bien sabes que a ver en ese sentido sí que es cierto que es como es como yo creo que como cualquier otra persona o como el torero que sale a la plaza a torear y siempre tienes que tener ese nervio porque forma parte de incluso del autocontrol porque te ayuda incluso a autocontrolarte ¿vale? a no excederte y a tomar malas decisiones porque aquí yo creo que lo más importante evidentemente dentro de un terreno de juego es la toma de decisión aquel que se equivoca poco es el mejor entonces ahí es donde está yo creo que es un como dentro de una vez que ya estás y tienes una cierta experiencia te vas dando cuenta que que como bien dices lo más complicado es mantenerse y equivocarse poco si si equivocas poco tienes mucho mucho que hacer sin duda que a medida que vayamos creciendo y disminuyamos el margen de error es lo que nos pone a nosotros y nos mantiene dentro del fútbol a largo plazo inclusive te ayuda a ese momento a llegar en el momento que que tiene que ser así como has tenido este esta hermosa privilegio de haber tocado de hecho llegué te tocó vivir y te lo voy a traer de ilusión porque creo que detrás de eso hay un gran aprendizaje una de las mayores goleadas del Atleti de Madrid un 0-6 contra el Barcelona ¿se puede decir que ese fue tu peor rival que viviste en ese momento o el peor sin momento situación? sí puede ser que pero en el peor momento y situación en cuanto a afrontar eso en cuanto a afrontar cosas bueno ciertamente que no tienen nada que ver con el fútbol pero que les rodea ok y que y que difícilmente de afrontar de controlar y de enfrentarte a ellas ¿vale? claro sinceramente o sea te puedo decir que que no es que esté orgulloso pero sí que yo puedo decir que me he enfrentado a uno de los mejores equipos del mundo que para mí eran ese equipo en concreto ¿vale? más allá del marcador ¿vale? el marcador es un cúmulo de circunstancias ¿vale? que no la marca un portero en sí sino la marca un devenir de un partido pero evidentemente ahí fui ciertamente señalado bueno pues porque este mundo funciona un poco de aquella manera dependiendo de 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 bueno dependiendo de cómo cómo tolere la gente de arriba por así decirlo las noticias pues así van para un lado para otro en este caso me tocó vivir un poco la noticia de lleno rescayó bastante responsabilidad en mí a pesar de la de la juventud que tenía y no no dudé en ningún momento de poder acatarla o sea de hecho yo por ejemplo el día siguiente yo no tenía que salir en rueda de prensa iba a salir en ese momento Zanardo Torres y le dije que no que tenía que salir yo mierda salí al día siguiente en rueda de prensa por un montón de periodistas y entonces le dije ahora decirme lo que me tengáis que decir a mí no lo pongáis ni lo escribáis sino decirme lo que me tengáis que decir a mí o sea no eludir las responsabilidades sino al revés sino que la acaté completamente seguramente sin tener que acatarla totalmente mi parte de culpa evidentemente seguramente que la tuviera mi parte de responsabilidad mejor dicho pero estoy completamente seguro que no fui el único que tenía responsabilidad dentro de ese campo no obvio que no que interesante digo mierda con 22 21 años 22 años forjar ese carácter de plantarte y hacerte cargo bueno sin duda que te planteaba como un gran líder en un futuro que se fue construyendo en ese momento pero que que iba demostrando ser el bicho puede ser que explicaste vos que fuiste segundo arquero de la Leti Madrid detrás de Leo Franco que prácticamente no me dejó jugar porque estaba jugando él y de pronto sucede que en un año con 23 años te encontrás como cuarto portero y aparece Leibard ¿no? como la posibilidad de irte para allá que ¿cómo viviste ese proceso de estar segundo a encontrarte cuarto y a que te digan mira acá no tienes lugar de detener sí bueno ciertamente mira es una curiosidad que te pone que te pone la vida y justamente en ese en ese año estaba mi entrenador de hoy en día en el Atlético Madrid o sea estaba Javier Aguirre en 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 la dirección de técnica del Atlético Madrid y y fue el que se sentó conmigo y y me aconsejó el que lo mejor para mí era el el marcharme a otro equipo para poder coger minutos para coger experiencias para jugar realmente porque dentro de del plan de futuro del Atlético Madrid no tenía cabida y y es lo que creía conveniente para mí para mi carrera en sí y lo que me aconsejaba era poder salir claro evidentemente lo creo que lo acepté con total bueno pues normalidad en el sentido de que bueno pues es un entrenador que se portó siempre bien conmigo me ayudó muchísimo tanto lo personal como lo profesional y y era una forma de ayudarme también de de saber decir las cosas y a un chaval que que tenía una proyección pero que bueno se la veía paralizada por ahí por el momento y y que había que ayudar a que siguiera pero en otro en otro sitio bueno ya me había dado bastantes golpes por así decirlo ya estamos viendo que la la trayectoria ya había sufrido bastantes golpes y yo creo que eso es lo que me me hacía tener esa esa barrera y ese carácter ok para afrontar todas estas estas cosas estas situaciones era otra más era otra más que había que afrontar y que había que saltar ese obstáculo y que había que aferrarse a ello fue curioso porque no tuve no tuve ofertas o sea la única la única oferta que tuve fue la de Leibar que estaba entrenando en pretemporada saltaba dos semanas para competir eso es y no tenía y no tenía arquero eso es no tenía o sea no tenía porteros para para entrenar todavía en la pretemporada y entonces dije vámonos para allá esa es mi oportunidad ese es mi sentido ¿qué pasa? cuando me me vieron por primera vez me acuerdo lo recuerdo con nostalgia porque porque bueno la verdad es que los vestuarios ya sabes perfectamente que son es como una familia y lo que vive dentro de él por mucho que quieras explicar a la gente no tiene no tiene explicación ninguna eso hay que vivirlo me llega un compañero John Altuna en concreto y me mira había un anexo de césped artificial yo claro viniendo del Atlético Madrid del primer equipo con la ciudad deportiva tal de primera división bueno venía de las categorías inferiores de la selección española bueno aparentemente llegas a Eibar un recién ascendido a segunda división con un campo pequeñito una ciudad pequeñita un pueblecito un anexo muy pequeño más parecido a fútbol 7 que a fútbol 11 de césped artificial donde entrenábamos con caucho y llega allí que tú tenías que coger todo a tu material llevarlo cuando estabas acostumbrado realmente a que todo te lo ponían en bandeja porque el escudo era de Pío Madrid y ya con eso ya lo hacía todo y era como el que había conseguido ser el no sé director de obra y volvías a ponerte el el gorrito de albañil por así decirlo ¿vale? y yo decía yo ya he pasado por esto no pasa nada vamos a ponernos el gorrito y para adelante y claro me venía mi compañera y me dice perdona ¿tú estás seguro de saber dónde has venido? y digo sí estoy muy seguro más seguro que nunca y claro y disfruté muchísimo disfruté muchísimo porque jugué todo disfruté muchísimo la gente me quería un montón y guardo una un 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 recuerdo cariñoso ¿no? lo siguiente tanto a Eibar como a la gente como a a todo el entorno que incluso ahora cuando nos enfrentamos a ellos siga habiendo trabajadores en el club fue la verdad un año para mí de aprendizaje tanto en lo personal como en lo profesional de hecho si no llega a ser por ese año creo yo sinceramente era ese era ese año era un punto de inflexión en mi carrera era era preguntar o sea yo me pregunté Iván este año es lo que va a decidir seguir ahí arriba o a lo mejor allanar la curva y bajar así que o o o este año la partimos o si no va a ser complicado luego otra vez el poder despegar y tuve suerte tuve suerte de despegar si yo me acuerdo que estabas con Manu Herrera lo tenías a Xavi Ureta exacto Xavi la verdad que porque bueno lo sé perfectamente porque porque has entrado con él y y te digo que guardo un y bueno me imagino que él te habrá hablado bien de mí porque guardo yo guardo un buen recuerdo muy buen recuerdo de Xavi lo que pasa que era muy joven muy impetuoso muy impulsivo de hecho pero claro como tal fiera como tal fiera pues habrá aprendido con el tiempo y se habrá se habrá ido calmando no te lo seguro que no sigue siendo el mismo imbécil de siempre ya ya mira un par de veces estuve así de echarnos el entrenamiento pero tengo una idea que no ha cambiado nada mira yo creo que el que diga el que diga alguien o sea el que diga a un jugador que no le han echado de un entrenamiento eso es malo que no le han echado de un entrenamiento es malo porque radica el ímpetu radica el querer mejorar el querer comerte el mundo y eso es en cierta manera dentro de un control no es relativamente no es tan malo te ayuda a aprender mucho eso sí te ayuda a aprender es cierto vos sabés que bueno tenés tu año en el Eibar y después hay algo muy particular que te toca jugar contra el Sporting y decidís no jugar y resulta que después perdés en el Sporting y ahí metés nueve temporadas nueve o ocho por el régimen 9 bueno ahí pegaste el saltazo y es más conociste a muchos porteros y a un portero que también entrené el año pasado que es Denis Sánchez el gran Denis Denis bueno el gran Denis me contó una anécdota que te la voy a recordar ahora que hasta ayer me la contó y yo me cagaba de risa porque digo me imagino el miedo y el susto de ese chico cuando le contaste un día que entrabas al Camp Nou Denis era suplente tuyo y vos le dijiste Denis disculpa Denis tiene ganas de debutar en Camp Nou no porque pudo hacerme lesionado o le expulsado era para ver la cara que ponía era para ver la cara que ponía la verdad que tú sabes qué pasa que en ese momento sí que es cierto que me acuerdo porque en ese momento me trasladé a cuando yo tenía la edad de Denis y por primera vez pude pisar el Camp Nou sin poder participar pero sí pude pisar el Camp Nou y dentro de ti hay una ansia enorme de poder disfrutar de ellos de una noche ahí en ese estadio evidentemente sabes perfectamente que hoy en día el ir a un estadio como ese más allá del disfrute del estadio de contra quien juega sabes perfectamente que lo tienes que lo acusas luego porque te estás enfrentando a los mejores del mundo y es difícil es una parcela muy difícil pero claro y Denis me miraba con una cara como diciendo yo no creo que sea el mejor momento para que digas esto con unas risas enormes en el calentamiento pero quería verle quería yo intentaba un poco en ese sentido y me llevo fenomenal con él de hecho es uno de mis pupilos es uno de mis ojitos derechos y de hecho es una grandísima persona y un grandísimo profesional la verdad sí a Denis el año tuve un buen año pasado hicimos toda la pretemporada en desance con él y tuve la oportunidad de conocerlo así que me dijo que te mande muchísimo muchísimo cariño que seguramente estás conectado escuchando y riéndose y a su vez quizás hasta ahora le da miedo te traigo a decir un poquito a un momento también muy duro que fue el comienzo del Sporting porque el comienzo no es lo que fue el final el comienzo fueron prácticamente dos o tres temporadas de lesión tras lesión no me quiero detener en cada lesión en sí porque una fue de hombro la otra fue de rodillas la otra fue de muscular pero cómo qué fue lo que o cómo te ibas reinventando en todo ese proceso porque venías de jugar y de pronto te encontrás lesionado y estás fuera ¿cómo viste eso? hay muchos porteros que le pasa eso entran en esas seguidillas de lesiones y bueno no salen ¿cómo saliste vos? la mentalidad es fundamental la mentalidad lo que a ver es como si yo te pregunto seguramente que hayas encontrado muchísimos obstáculos para poder conseguir lo que has conseguido que de aquí de verdad que no solo te lo agradezco por ser lo que realmente eres hoy en día sino por seguramente todo el esfuerzo que te ha costado llegar hasta conseguir lo que tienes hoy en día que no te lo ha regalado nadie seguramente y que has tenido seguramente que combatir con muchos obstáculos pero lo que ha llegado o sea donde has llegado es gracias a tu ímpetu a querer a querer a querer realmente a amar lo que haces ¿vale? y eso bajo ningún concepto puedes permitir que nadie te lo arrebate tu sueño tu amor por hacer las cosas eso jamás nada ni nadie te lo puede arrebatar podrá venir antes podrá venir después podrás seguir cayéndote se presentarán más obstáculos pero jamás que nadie te diga que no puedes hacer algo jamás eso es lo que no puedes tolerar ni no puedes consentir pues eso precisamente era realmente lo que te encontrabas en tu camino o sea eran diferentes obstáculos se llamaban de diferentes formas eran diferentes situaciones pero venían diciendo prácticamente lo mismo que es te estoy frenando para llegar a donde tú quieres llegar y lo único que yo tenía que pretender era no vas a pararme o sea me estás frenando pero no me vas a parar entonces de alguna forma la mentalidad que tengas es fundamental o sea es esta de aquí esa tiene que funcionar por mucho que venga tiene que funcionar al límite y perfecto y me ayudó sobre todo también una persona que fue fundamental para mí que fue Lorenzo del Pozo que es el preparador físico hoy en día redactador de la selección española de fútbol de la mano de Luis Enrique y en ese momento estaba con nosotros trabajando para el equipo para el Sporting de Gijón fue una persona para mí importantísima ¿vale? y luego también bueno pues lamentablemente tuve que que entrar en quirófano dos veces una por la edición del peroné con una placa con tornillos y otra en la rodilla del del cruzado y el doctor maestro un reconocido Antonio Maestro a nivel nacional e incluso me podría arreglar a decir a nivel europeo e internacional en las operaciones sobre todo de articulaciones y en el concreto de la rodilla fue una obra de caridad lo que hizo conmigo porque no porque yo tenga un cuerpo privilegiado sino porque realmente lo hizo lo hizo de forma idónea y eso también ayuda o sea tener buenos profesionales en tu entorno no es solo ponernos nosotros medallas para nada sino lo que tengas en tu entorno tienes que tener a lo mejor para poder ayudarte a llegar a donde has llegado y en ese sentido vuelvo a repetir Antonio Maestro fue muy importante para mí la ayuda suya y en cuanto a desgraciadamente las operaciones que tuve que sufrir y luego lo mejor lo mejor fue el carácter que me tenía diario como una auténtica fiera de Lorenzo del Pozo porque tiene una psicología fuera de lo común fuera de lo normal todos los días tenía una vitalidad y con unas ganas enormes de poder trabajar contigo y eso claro yo le miraba y para mí era como un ejemplo ¿sabes? como diciendo poder o sea yo a este tío no le puedo fallar o sea yo no puedo venirme abajo que es imposible entonces me ayudó muchísimo él me ayudó muchísimo en ese sentido que bueno que bueno profesionales al lado gente capaz vos también la apertura que tenga picho a querer aceptar que te ayuden porque así como vos sos una persona que te gusta ayudar también hay que tener apertura y tranquilidad de que te ayuden también y aceptar a que te ayude más allá en las frustraciones de todo lo que te pueda llegar a pasar que bueno y me encantó esa caída que tiraste por Dios espectacular te iba a decir pichu te tocó vivir una después partida ahí jugaste 99 partidos seguidos no solamente eso que anduviste muy bien lograste lograron el ascenso porque obviamente sos parte de un equipo el portero no ataja solo no juega solo jugás con un gran equipo te toca hacer Zamora o sea que el premio Zamora que es la valla menos vencida pero también mejor portero de la segunda B en el momento que lograste el ascenso que fue para vos ese momento porque venía de dos años de tres sin jugar a cinco seguidos y encima con el broche de oro de ascenso Zamora y mejor portero que premio el premio realmente el premio realmente sinceramente es el el haber podido disfrutar ese año de fútbol entero con mis compañeros o sea eso sí que realmente fue un premio para mí después de todo lo que he vivido en mi carrera hasta el día de hoy evidentemente ojalá que se pueda agender más pero puedo garantizarte que jamás viviré un año igual como ese no solo no el hecho de conseguir el premio porque lo que te lleva a conseguir el premio evidentemente es todo lo que ha sucedido en esa temporada y lo que ha sucedido en esa temporada es gracias a una serie de conexiones de que se tiene que alinear los astros y que se tienen que dar así y se dieron se dieron y se dieron porque porque realmente como bien dices es un conjunto de circunstancias y dentro de ese conjunto de circunstancias lo más importante es tu equipo tú si tu equipo no eres nadie o sea no eres nadie y ellos me ayudaron a poder vivir esa circunstancia y la sensación de gratitud era enorme porque conseguir el bueno para un portero muy importante es muy positivo muy bueno muy bonito pero lo que te ayuda a valorar realmente es decir lo que me ha llegado o sea lo que me ha hecho llegar hasta aquí a coger este premio que es una figura en sí es toda la experiencia que he vivido con mi equipo con anterioridad ellos son realmente los culpables de poder llegar y yo disfrutar de este momento y el premio real sinceramente es las vivencias y experiencias que tuve durante ese año ese equipo para mí se ha quedado grabado en mi retina y todo lo que conseguimos yo creo que prevalecerá porque hicimos historia en segunda división hicimos historia mismamente en el propio club que es un club histórico ya de por sí y conseguir meterte meter tu nombre en la historia del desporting de Gijón para mí fue una sensación de decir ¡buah! ¡Bien! Esto sí que esto sí que no me lo esperaba o sea esto sí que yo no contaba con ello eso como que me trastocó los planes de decir ¡hostia! ¡Bien! Esto ya es fuera de lo normal ¿Vos sabés que me haces vivirlo y eso eso llega la verdad que llega Pichu te toca el salto o el salto no el salto sino otra etapa a nivel profesional que es el de ganes y y quiero detenerme en esta frase que te la voy a leer porque fue textual de lo que vos dijiste en tu llegada al club que vos llegabas llegabas en un momento donde había un compañero tuyo que se había lesionado y ahí recalcaste porque un periodista te preguntó viniste a competir y vos dijiste lo siguiente yo no compito con un compañero yo ayudo a que este compañero sea mejor y ese compañero me ayudará a que yo sea mejor yo compito contra alguien que tenga un escudo diferente al mío ¡fenomenal! exacto 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 mejor explicado mejor explicado imposible ¿no? y lo dijiste vos no lo dijiste la verdad porque está o sea no se puede explicar mejor es así o sea es así yo creo que tú en ese sentido tienes una experiencia que lo puede lo puede cotejar y lo puede lo puede asegurar o sea tú cuando entrenas a un conjunto de porteros entre ellos o sea yo creo que la gente somos los grandes incomprendidos porque es difícil de entendernos por eso o sea es difícil de entender que que un compañero o sea una posición tan 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 específica como la nuestra y con tantas particularidades peculiaridades singularidades llámalo X que normalmente serán que esa convivencia ¿vale? no siempre pasa evidentemente pero que normalmente está siendo como más natural o sea como que el decir yo soy compañero tuyo quiero que tú me hagas mejor a mí y al revés y viceversa y tú en los entrenamientos con los chavales los tienes que ver o sea entre ellos el primer método de aprendizaje es la observación por lo tanto cuando hay un compañero que hace bien una cosa que tú a lo mejor no toleras con tanta facilidad joder pues voy a aprender de mi compañero porque él lo hace bien le sale bien voy a aprender a ver qué hace él para luego yo repetirlo para ver que me salga bien a mí y eso es fundamental en nuestro trabajo porque bueno nosotros tenemos muchos recursos en los entrenamientos que te he visto que vuelvo a repetir te doy la enhorabuena porque me encanta y he visto que o sea ves reflejado en esos entrenos amor y cariño por lo que uno hace ¿sabes? por lo que uno quiere como 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 aprietas a los porteros cuando tienes que apretarle como le dices una cosa suave cuando se la tienes que decir hay que aprender también eso te lo da la experiencia y esto es igual hay que saber a quién le puede o sea cuándo le tienes que decir a tu compañero algo cuándo le puedes decir joder pues yo que tú haría esto así y tal le aconsejas realmente porque hay días y días como todo es como una familia es como si fuera tu hermano y lo ves de venir hoy y dices buh hoy no hoy no toca decirle nada eso es hoy sí hoy viene bien viene predispuesto tal vale entonces ya te vas conociendo y te ayudas entre sí te ayudas y eso eso es yo creo que sinceramente es lo mejor lo mejor que tiene el deporte de alto nivel el poder aprender de otro compañero para mí es lo mejor Pichu hemos pasado 55 minutos desde que empezamos a hablar ves que hablo mucho hablo mucho no 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 es por eso sino que decían 5 minutos que locura mira Pichu y con esto con esto la verdad que aparte si no porque si no termina el tiempo he preguntado hay mucha gente que te conoce mucha gente que inclusive estoy entrenando yo mira hasta Carlito Martínez que es el prepa que tenés metido ahí que es un personaje aquello sí 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 trabajó el premio trabajamos juntos a ver qué significa para vos que te consideren un ser humano excepcional yo dije o sea bueno he dicho varias veces y lo que lo que dicen mucha gente y muchos jugadores es eso es decir más allá de la figura que tú puedas representar del escudo que tú puedas defender de lo que hagas de lo que signifiques para la sociedad de lo que la sociedad vea en ti reflejado en una televisión en un cuadradito y que vean ahí como que tú eres bueno pues un jugador de fútbol a nivel social o lo que eso conlleva no dejas de ser una persona bien el jugador de fútbol llegará un momento que desgraciadamente desaparezca y ya no vuelva a aparecer en la pantalla pero la persona seguirá seguirá y perdurará siempre entonces es mucho más grato que te recuerden como un buen compañero y una buena persona que como solo y únicamente un buen deportista o un buen jugador de fútbol ¿vale? porque hay que hay que o sea hay una relación en sí entre ellos y esa relación y ese vínculo esa sinergia tiene que ser siempre muy positiva no concibo una sin la otra yo no la concibo o sea yo el hecho de ser un jugador de fútbol requiere ser un buen compañero un buen profesional pero sobre todo una buena persona o sea más allá sí eres un competidor nato dentro de la cancha o como decís vosotros dentro del campo se ve reflejado en ti esa furia ese sí pero yo sigo siendo una persona a lo mejor a mí no me conoces pero el que me conozca te va a hablar bien de mí aunque tú no te lo creas aunque tú no te lo creas porque me ves en la tele y ves actuaciones en mí que a lo mejor es el reflejo de la pura impotencia de decir este este tiene que ser malo tiene que ser mala gente tiene que ser mala persona y cuando te hablan bien dices tú no puede ser verdad que sea buena persona no lo veo pero bueno es así al fin y al cabo nosotros estamos trabajando cuando nos ven reflejados en la televisión pero no dejamos de ser una persona normal y corriente Pichu, querido nada más solo palabras de agradecimiento la verdad que ha sido un enorme placer no, no te lo agradezco te lo agradezco mira te digo más es la primera vez que hago que hago algo así para mí es sinceramente te lo agradezco a ti también la invitación porque me ilusiona mucho el poder compartir no solo mi experiencia y mi evidencia sino también que que bueno que otras poder ayudar a otras personas a otros chavales a que progresen y a que mi experiencia o mis experiencias o mi carrera le pueda servir por lo menos para algo de lo que se pueda encontrar durante el camino porque bueno sin duda alguna es complicado es duro y hay una frase del míster de hecho de hace poco que dijo que me veo también se ve muy reflejado en toda la constancia en todo el trabajo durante la carrera y es que para llegar bueno como bien dices tú lo más difícil es mantenerse y demás hay una frase que se me quedó grabada porque es bueno el cabrón del míster es muy bueno y dice hemos ganado muchos minutos o sea hemos ganado muchos puntos dentro de la cancha pero he perdido mucho tiempo fuera de ella y qué quiere qué quiere decir con eso o sea este momento yo creo ha sido alusión al momento en el que vivimos y es que por culpa bueno por culpa entre comillas de perseguir el sueño de dirigir equipos y ser técnico a nivel profesional ha perdido mucho tiempo de su vida con sus seres queridos con su entorno ok entonces eso también hay que reflejarlo o sea que no es todo tan bonito como parece sino que desgraciadamente muchas veces dejas de lado tener experiencias personales por conseguir tu sueño y seguramente que a ti te haya pasado como a todos evidentemente pero que quizá ven en la figura del futbolista como que todo es bonito como que todo es precioso y no es así o sea tienes que pasar muchos muchos obstáculos si no es tan bonito porque te pierden momentos únicos que no se van a volver a repetir en tu entorno en tu vida con los tuyos con los que realmente te han ayudado a ti a llegar a estar donde estás y eso es complicado es complicado de digerir es complicado Bichu Bichu querido quedan 20 segundos aprovecho para saludarte un abrazo gigantesco a la distancia muchas muchas gracias espero que se pueda repetir en un futuro dale gracias a ti vamos Bichu un abrazo un abrazo enorme muchas 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 gracias dale gracias a ti un abrazo que vaya bien un abrazo chao bueno en agradecimiento a todos espero que este video les haya gustado además les pido que se puedan suscribir para que yo pueda seguir todavía con toda esta motivación de seguir compartiendo estas charlas en vivo que fuimos haciendo por las redes instagram y bueno de paso que importancia que hemos hemos recibido de este capital tan valioso de la experiencia de una persona muy exitosa en el fútbol español como lo que es el Bichu Cuellar que lo podamos tomar y lo podemos aplicar en nuestra vida ¿no? ese es un gran gran aprendizaje y es justamente por eso que he creado esta sección así que desde ya les mando un abrazo de penal atajado y para lo que necesiten cuenten conmigo y para lo que necesiten y para lo que necesiten de la vida y para lo que necesiten ¡Gracias!